bienvenidos a un vídeo más de autos de méxico aquí saludándolos desde el tianguis del automóvil el papatío en esta ocasión nos encontramos aquí con nuestros amigos de gl autos donde van a encontrar calidad y confianza vamos a ver lo que traen en esta ocasión iniciemos pues miren aquí vamos a iniciar con esta camioneta familiar es muy amplio este tipo de camionetas la forex flores siempre se han considerado por ser camionetas robustas potentes y amplias vamos a conocer la masa detalle trae canasta el interior de esta camioneta es totalmente equipada de lujo mandos al volante camioneta automática aire acondicionado trae pantalla vestiduras en piel quema cocos una camioneta que ofrece mucha comodidad una camioneta tres filas de asiento que estamos viendo aquí el área de la fila 2 que se ve espaciosa muy amplia trae aquí controles del aire acondicionado vamos a conocer la fila 3 miren este el área de la fila 3 una camioneta para 7 pasajeros los generales de esta camioneta es una for explorer límite es la más equipada es 2015 nacional placas de trae asientos de piel quemacocos aire acondicionado trae 57 mil kilómetros factura original único dueño puede ser un posible cambio y el precio está en 349 mil 500 pesos camioneta perfecta para ahora salir de vacaciones en semana santa miren una camioneta especial para ocho pasajeros que ofrece comodidad amplitud conozcamos la masa detalle a la social zona de la fila 2 y tres sí tuvo un poco de agioneta a la solución de las camionetas que de la fila 3 y tres y tres y tres y tres bueno y y y y Pues miren, aquí estamos checando su interior, trae mandos en el volante, los asientos son muy amplios, cómodos, la tapicería totalmente en buenas condiciones, trae descansa brazos, área para llevar café y un guarda cosas. Su palanca de velocidades aquí en esta área, muy cómoda en el tablero, aire acondicionado, pantalla y su interior totalmente beige, que la hace lucir bastante. Camioneta 3, filas de asientos, estamos viendo aquí el área de la fila 2, asientos muy cómodos, con sus descansa brazos y ofrece una gran amplitud aquí en el área de los pasillos. Vamos a ver la fila 3, el área de la fila 3, muy cómoda, fácil de cerrar las puertas. Deslizable. Los generales de esta camioneta es una Toyota Siena 2017, la versión XLE, trae su factor original, único dueño, 108 mil kilómetros, puertas eléctricas, llantas buenas, excelente manejo. Puede ser un posible cambio, las placas son de Jalisco y el precio está en 424 mil 900 pesos. Pues mire, vamos a ver esta otra camioneta familiar que también es amplia, es una Tiguan Volkswagen, ¿conozcámosla? ¡Gracias! 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 La parte de atrás, una camioneta súper amplia, cómoda, los generales de esta camioneta es una MG ZS Excite, es 2021, cuatro cilindros, trae factura original, automática, cintos en piel, quemacocos, único dueño, puede ser un posible cambio y el precio está en 299 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!